A veces el silencio dice más que mil palabras Entonces cuando callas tus ojos lo dicen todo Y como palomas vuelan tejiendo el pasado Otra caricia silenciosa susurran tus manos Y te veo más hermosa Cuando callas Cuando el silencio dice más que mil palabras Al igual que tu sombra Quisiera estar contigo Seguirte a todos lados Sin incomodarte Pisar cada paso que andas Sin enfadarte Ser la huella que se queda En tu camino Ser amigo de tus manos Sentimos pensamientos Beber tu agua si estoy sediento Cuando callo sé que escuchas mi silencio ¿Quién no ha escuchado una caricia silenciosa Que acelera el corazón Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno susurrado Poemas de amor pleno Lleno de amor Mirarse a todos Mirarse a los ojos Mirarse a los ojos En un momento eterno Y decirlo de amor Es entonces cuando no cabe la duda Cuando el silencio Lo dice todo Te contemplo Te contemplo y no me canso de mirarte Te siento y no me canso de tocarte Me pierden y enloquecen tus encantos Te enamoro y me enamoras otro tanto Dos enamorados en un mismo sentimiento Entonces el silencio dice más que mil palabras Por eso cuando callas Te escucho en silencio ¿Quién no ha escuchado una caricia silenciosa Que acelera el corazón Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno susurrado Poemas de amor pleno Lleno de amor Lleno de amor Mirarse a los ojos En un momento eterno Y decirlo todo Sin palabra alguna Es entonces cuando no cabe la duda Cuando el silencio Lo dice todo